¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! Vale ¿Esto qué era? ¿La campanita? Ah, multijugador Uy, tiene que estar guapo, ¿eh? ¿Jugarlo en multi? Cristal Cristal de liparita Ah, esto era para que nadie pueda entrar, ¿no? Nada, voy a dejarlo muy personalizado El desafío No, ¿esto qué coño era? ¿Esto qué era, mis panas? Listo para entrar allí Y construir ¿Construir qué? Un momento Packs No tengo packs Bueno, sí tengo packs en el OnlyFans Tienda ¿Esto qué es? Diez cristales verdes, me piden ¿Y cuántos tengo? Portadora de la luz Pero estos son los objetos que he ido consiguiendo, ¿no? Varita rubí Cartas ¿Esto qué es? Matar a un enemigo mientras están creando que eran unos proyectiles mágicos Tras la muerte se han enfrentado con un 30% de salud y un 20% más de daño de ataque Oh ¿Y qué va con esto? ¿Tú quién eres? ¿Esto qué era? Que no me acuerdo Gente ¡Ahí va! Oleada 1 ¡Ah! Esto era lo de las oleadas Buenas, Heria Ya está, ¿no? ¡Coño, el ojo de Cthulhu! ¿Esto qué es el boss? ¿Me da algo? Sí, me da una buena picha ¡Oh! ¡Yas! ¡Hermano! ¿Cuánta vida tienen? ¿Y yo consigo algún tipo de... ¿Algún tipo de progresión? ¡Hostia! ¡Me muero ya, eh! ¡Hoy va! Vale, espada de cristal 15% habría de ralentizar ¡Ah, loco! Solo tenía que elegir una Esto no sé qué es El arco no sé lo que es ¿Y esta cuál es? Salud y salud Máximo ventaja es 25 ¡Dámela! ¡Oh, qué chulada! Vas progresando, claro Cuando acabas la... La oleada Y tengo también modificadores Claro, las runas son mis modificadores Bueno, las runas y las cartas, ¿no? ¡Ojo! ¡Qué guay! ¡Qué tabobo! ¡Ay, qué es eso! No había visto nunca ese cristal Debe ser alguno... Alguno de los últimos enemigos Y este murciélago tampoco lo había visto ¡Ah, revienta! ¿Qué es esa cosa? ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¡Lo que me ha costado reventarlo! ¡Por Dios! ¡Me muero! ¡Uh, qué buena! Vale, esto es vida Arcos No quiero arcos Me sube la polla ¿Esto qué es? Velocidad de movimiento Aumenta un 10% Duplica el daño infligido Para el ataque de caída Hacer daño a un enemigo Su resistencia al daño un 2% ¿Y esto? Tu siguiente ataque Después de una muerte Causará el doble de daño Voy a armar esto Que en este mapa Creo que va a estar guay Por ejemplo Mato a uno Y ahora tengo el poder ese, ¿no? Joder Con el explosivo este, tío Vaya, por Dios ¡Ay! ¿Qué es esta cosa? Es como un boss, ¿eh? Vale, carga dos veces Es muy fuerte, ¿eh? Vale, muerto ¡Ah, que hay más! Estoy fuera Vale, uno menos ¡Ay! ¿Qué es esa mierda? ¡Ah, vale! ¡Ah, tengo! ¡Es verdad! Tengo lo de resucitarme ¿Esto qué es? ¡Honda bomba! Nada, vaya a ver la vida Full pocho, ¿sabes? ¿Esto qué es? Aumenta tu número de saltos en uno Disparas flechas más grandes Y más potentes Incrementa la salud obtenida De los alimentos Un 25% Venga O le da cuatro, ¿eh? O sea ¿Cuántas hay? ¡Hostias! ¡Muere, chico! ¡Oh! Son súper fuertes los enemigos Hasta ahora ¡Ah, que me da a través de la pared! Vale, estoy muerto Mierda ¡Qué difícil es este videojuego, tío! Dos packs de cartas Cuatro tokens ¡Ah! Aquí consigo desbloqueables distintos, ¿no? A ver Carta Cetro Un 80% de daño adicional La primera vez que hace daño a un enemigo Esto es una progresión diferente ¿Y las cartas que utilizo se consumen? Ah, puedes ponerte máximo cinco, ¿no? Máximo cinco cartas Vale, entiendo O puedes no ponerte nada Me imagino para aumentar el reto Quizá para sacar algún logro, ¿no? Vale Hasta que no me termine el aventurero No cambio, ¿vale? Va Una runa normalita Buena Me hago el reto de... De la runa, tío Voy a sacar objetos nuevos ahí 51 de salud Esto tiene pinta como de... De... Templo de combate, ¿sabes? H de batalla Anillo con pinchos Ahí va, perdón Eh... 10 a 12 lento Chico, no te vi, loco No lo vi venir En este momento el daño 3, ¿no? Hace tres puntos de daño con todos los ataques cuerpo a cuerpo Vale, cada vez que pego hago tres adicional Bendición volátil Afinidad del fuego Y esto era tenaz Era que me aumentaba el daño cuando comía, ¿no? Una rafa de misiles guiados Después de que se ataca Me podría hacer una build De a distancia, ¿sabes? Poción roja Valdrá la pena Una build de ataques a distancia O sea, de arco Bendición Dodam Aumenta de alguien que inflige un 20% Y reduce el daño recibido un 20 ¡Hostias! Aumento de velocidad Vale, me ca... Al ir tan rápido Ha sido como un salto ¿Os habéis dado cuenta? Yo no las... O sea, no me he pinchado saltando Me moví tan rápido Que el personaje voló prácticamente Buena Bueno Joder, no iba mal la cosa Con la bendición esa No iba mal la cosa Con la bendición esa, tío Del 20% de daño Y 10% menos recibido Es que los pinchos esos No sé, tío Qué cantidad de daño Tan aberrante, ¿no? Qué locura de damajes Los pinchos esos ¡Hoy va! Qué juego, tío Todo te mata en este videojuego Brebaje de batalla Temporalmente voy a intentar Tener cuerpo con 5 La salud en 5 Y restaura 10 Voy a esperarme para el boss Masacre Reto completado ¿Qué es? Llegar a mil muertes totales Me ha dado una recompensa, eh Pan élfico El pan élfico me curaba Me ha aumentado la vida máxima Me parece Si no me equivoco Poción rosa Algo bueno, por favor Un ralentizar Vale, bien, bien, bien Dentro de lo malo Dentro de lo malo es lo menos malo Vale, pan élfico ¿Me he dejado algún símbolo Por aquí arriba? No Ni por arriba, ni por abajo Ni por el medio Los he roto todos Los he roto ¿Qué es esto? El daño que inflige es un 10% Vale, bien Onda bomba ¿La onda bomba esta? ¿Me hace daño a mí? Bendición de afinidad del veneno Bendición de la cadena Bendición volátil ¿Qué es la cadena? Tiene pinta de espada, eh Alcanzan enemigos cercanos Sienten las mitades ¡Uh, qué bueno! Anillo crowbill Dos daños a distancia Dos cuerpo a cuerpo Dos daños mágicos Vale, guay Cuatro, seis Recupera 35 Y te aumenta la salud máxima en 5 No está nada mal, eh Varita de oro Una sola varita de oro Darse proyectiles mágicos Que buscan a los enemigos cercanos Para no tener nada equipado ¿Sabes? ¿Hay algún... ¿Alguna runa de estas? Nope Qué difícil es este juego, tío Eh Vale, dinerito Que no lo cogía El otro donde está ¿Aquí? Pero es que ahí no puedo pasar El otro símbolo ¿Dónde va a estar, tío? Tiene que estar ahí, ¿no? Pero claro, si no puedo pasar Porque no tengo bombas F máxima, ¿verdad? Bueno, no lo veo, en verdad No veo el símbolo que falta Me lo he dejado en alguna... Ah, lo vi Lo he visto, lo he visto Vamos, voy a hacer este reto Porque aquí creo que me da una bendición Y algo gratis Así que... Nada, voy con un colega ¿Cómo se usaba la varita? Ah, vale L1 ¿Cuánto quitan? No Lo he quitado mal, la verdad ¿What? ¿En serio? ¿Me han quitado 20 por caerme encima? ¿Qué voy a poner este, eh? Vale, muerto Debería ya utilizar más el ataque en caída Si me lo decís un montón Que debería utilizarlo más Vale Me quité el explosivo ya Ahí me da Hijo de... Pero ¿cómo me ha dado, tío? Si apenas me ha... Bueno Las cosas como son Acabo de hacerlo fatal No Ahora viene el boss, ¿no? Ah, no Joder Bueno Uh Palo final... Eh, tengo dos palos No, joder Qué juego tan injusto, tío De verdad, eh Y otra bomba de estas Nada, tío Me voy al hoyo Qué juego tan difícil Creo que he desbloqueado algo No sé exactamente qué Qué juego tan horriblemente difícil, macho Lo que... El Bomberman este Mención de choque Aumento tuño cuerpo a cuerpo en cuatro Joder Let's go Caja arcana ¿Esto qué coño era? Ah, vale, sí Un evento al azar, dice Un evento bastante brutal La espada de fuego Bien Ay, Dios Pogo ¿Qué es eso? Apuñalado por supuesto a tres enemigos sin tocar el suelo Ja Me han dado algo Una reliquia, creo Nunca me había costado tanto un roguelike, eh Pero tantísimo Os lo prometo Pero no me desagrada nada la dificultad De hecho, me encanta la dificultad del juego O sea, me parece brutalmente complicado Pero me encanta que sea así ¿Sabes? Porque luego hay otros roguelikes que me gustan también mucho Pero resultan fáciles Como Undermine, por ejemplo Undermine me encantó Pero me resultó tan fácil Iba a decir Isaac Iba a decir Isaac Pero es mentira Porque Isaac Isaac tiene su complejidad Sobre todo en la aleatoriedad Y el saber aprovechar Los beneficios que consigues Siempre lo digo Isaac no es todo Tener suerte con los ítems Sino como aprovecharlos Y también las alas Y esas cosas Me he caído Y ya no puedo subir, ¿verdad? Vale, pues es lo que te digo ¡Puta, puta! ¡Puta, puta! Vale, me acaban de reventar la cara Por confiarme Una pasión Colega por aquí ¿No hay templos ni nada por aquí? Aumenta tu velocidad Y el daño potencial Al tiempo que te vuelve Ligeramente más vulnerable Llevo un daño de ataque Velocidad, cuerpo a cuerpo No importa Es daño He perdido algo de vida máxima Ahí no puede haber botones, ¿no? ¿Cuántos llevo activados? Yo les llamo botones Pero no son botones precisamente Son runas ¿Cuántas he activado? Una 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 ¿Solo he activado uno? No veo a los demás, ¿eh? Ahí va Talismán orco ¿Qué me da esto? Cinco años cuerpo a cuerpo Ah, es un buffo, ¿no? ¿Dos? O sea Solo veo dos ¿Dónde están las otras runas, tío? Gente, lo veo en las otras runas Ah, vale Ahí hay otras A la derecha Pero claro No puedo pasar para allá Vale, vámonos Vamos a matar primero el tonto este Ven aquí, bobo Chicos ¿Por qué quito tanto? Pero Equipable Sí vale equipable Pero me da cinco daño de ataque Yo pensé que era activable Y me da Pensé que al activarlo Me daba ese daño A ver Voy a quitármelo 16 24 Solo con tener talismán equipado Me aumenta todo eso Pensé que era un buffo, tío Pero parece que no Tiene un montón de daño de ataque, tío Se me entiende que en algún momento tendré que probar una build A distancia Lo he tirado mal Lo he tirado mal Porque ahora me tengo que comer al bomberman este ¿Ves? Que me ha quitado el escudo Ay, corazoncito Qué bien Cuidado aquí, ¿eh? Joder, está bastante puesto a mala hostia Este pincho Está puesto bastante a mala fe ¡Eh! Nada Bomba Coño, Johnny Bravo ¿Qué es esto? Estrella titán Una gran reliquia parpadeante No No me interesa nada lo que me han dado La verdad Recibido un 10% Not bad Dios, me pica algo al pie Au, perdón Tengo bastante dinero, ¿eh? No puedo llegar ahí arriba Arco relámpago Disparo un rayo de probabilidad Aquí se puede hacer la turdía El niño hecho se basa en el daño mágico Perdón Bomba mágica Calamidad Lucero del alba Joder, no sé Guadaña Crowville Puede ser mejorado si tú no en algún altar El altar se destruye 2 a 14 más 11 Qué guapa, ¿no? Esta es más rápida Esta es más rápida, ¿no? Porque ataca más rápido de cara a la pared ¿A qué ataca? Ah, no Me ha dado agua daña, está guapa Aunque hace más daño esta, ¿no? Por el quemado Nada, déjalo así La caja Es que no sé qué coger, ¿eh? Voy a llevar la calamidad Cada muerte incrementar Temporalmente velocidad Tengo cuerpo y distancia en 10% Bueno, no ha sido una mala elección, la verdad Ojo, tenemos un altar Podemos aumentar la guadaña, ¿eh? Joder Dios, como ataco, ¿no? Joder Panélfico Qué rico Joder Es que es imposible Estos enemigos son un asco A ver Guadaña Crowbill Más uno, supongo, ¿no? Dos daños de distancia ¿Por qué? Más dos salud por muerte ¿Por qué me aumenta la salud? La, la, la El daño de distancia, tío Qué absurdo ¿Esto qué hace? Uh, pero he bajado de batalla Qué hostia Le acabo de pegar 43, ¿eh? Poca broma Vale ¡Eh! El titánico Tiki Group Casi le mato Hola Acabo de matar Derrotó a un jefe sin recibir daño, ¿eh? ¿Y el otro era? ¿Cuál era el otro logro? Incremente el tamaño del proyectil Haciendo más fácil golpear a los objetivos Acabo de desmurfearme a este boss ¿Por qué le he quitado tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendo nada? Destruye el entorno Causa enemigos a entidades Vale Lanzable usando los controles a distancia Lanzable usando los controles a distancia ¿Por qué me acabo de desmurfear a este boss así De esta manera tan criminal? Tan fácil Tan fácil era Joder, tío De verdad Tiene que haber una forma más fácil De lidiar con el Con el boss bomba ese Dios bendito Lo de la velocidad de ataque, ¿qué era? Es una bendición Los bobos me revientan, ¿sabes? Por ir a lo loco Este juego no puedes ir a lo loco, ¿eh? Ni de coña Este juego tienes que ir Tranquilito Vale ¿Esto qué era? Chispa resurrección Vale, para necesitar un compañero Y esto era el guante Esto es una magia Tirabas el guante y metías un castañazo Perdón Justo me dio por toser Me comí una hostia Crackerjack Aérea Martirio Duplicate el infligido Por atacar en caída Eso es calamidad otra vez Calamidad de nivel 2 ¿Esto qué hacía? Ah, el daño aumenta Tengo un problema, gente Y es que tengo tantas cosas En la cabeza de roguelikes Que no me acuerdo nada De lo que cojo en este juego Tampoco, este, digo Los iconos de las bendiciones No me ayudan, macho Te lo juro, ¿eh? Ay, por Dios Los iconos de las bendiciones No me ayudan en absoluto Te lo juro, ¿eh? Porque es que le pasa al personaje Que va como muy rápido Voy a volver arriba Vale, así me ha tocado Con cuidadito los enemigos Me voy curando Estamos bien ¿Verdad? ¿Puedo mejorar la guadaña En este altar? ¿Podré mejorar aquí la guadaña? Espérate Oh my god 20 a 22 6 daños Pero no me aumenten El daño de distancia Bobo Si me aumentase El daño Cuerpo a cuerpo Buah, estaría Yo rotísimo Bueno No está mal tampoco Que me aumenten El daño de distancia O sea, puedo jugarlo pussy Y ponerme a Atacar a distancia Y ya está Me da miedo Coger la poción amarilla ¿Esto qué es? 65 de salud Ah, esto cuesta 65 de salud Pero claro Esto me puede dar Un beneficio de daño Y tal, ¿no? Uf Dos daños de distancia Uno entre tres de distancia Mierda Esa poción Acaba de anularme Este anillo Hostia, pues no sé Si es una 65 de salud Demasiada salud, tío Que vale Que la puedo ir recuperando Luego pegando a los enemigos Bueno, matándoles Mejor dicho Pero creo que daño Tengo ya bastante de sobra Uf Dios mío Corazoncito Vale Voy a pillarla, eh Ahora es momento El daño de distancia Y me quedo con una cara De gilipollas Misión taunic La rota de un jefe Restaurará 30 de salud Vaya putísima mierda Pues vaya putísima mierda Porque jefe Uf, casi me mato aquí, eh Venga Y encima Lo he atacado Vaya mierda, tío No me ha gustado esto, eh Úsala, coño Casi me mato Pero por qué no la selecciona No entiendo Ahora Le ha costado, eh Bueno, he gastado dos bombas aquí Por si había algo ahí Pero no había nada Nivel 4 El templo antiguo Tengo que tener mucho cuidado Vale, dos de salud Vale, con cuidado ahí Con cuidado ahí, ¿vale? Que yo lo que quiero es recuperarme la vida Vale, dos de salud 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 Por aquí nada más. ¿Pinchos? No. Vale, bien. Quiero ir con sumo cuidado con el tema de los pinchos, ¿eh? A ver, tengo algo que pueda utilizar. Tengo dos cajas arcanas de estas. ¡Eh! ¿Te quedas quieta, por favor? Una mini calavera. No aumenta nada, ¿eh? Una mini calavera esa. Vale. Uf, estoy yendo con sumo cuidado. Al final, fuego. Matar enemigos con fuego incremento de tu daño por fuego un 5%. Espada carmesí. La espada carmesí me curaba, ¿eh? Si no me equivoco. Pero claro. Uf, cura muy poquito. Esta cura no hace muy... Joder. Hace muy poco daño. Tesla. Pada maestra. Oculent. La pada maestra tirabas una onda. Una onda sónica, ¿no? Cuando estabas al no sé cuánto por ciento de vida. El Tesla es algo de rayos. Y oculent no sé qué es. Pues hay que poner un objeto mágico adicional. El último objeto mágico adicional me ha pelado bastante, la verdad. No me los mates, tío. Madre mía. ¿Otra caja arcana? ¿Cómo revienta la caja arcana, no? Vale, quiero subir. Otra varita de oro. Puedo mejorarla, la varita de oro, ¿eh? No me dejo nada por aquí, ¿verdad? Sí. Se ha matado el solo. Grande. Me cago en... ¡Ay, Dios! ¡Qué asco de enemigo! Poción roja. Dos daño cuerpo a cuerpo, dos avista. ¡Uf, qué bien! Poción verde. Esto es un riesgo, ¿no? Rabia. La rabia seguramente es daño aumentado. Que flipas, ¿no? ¡Me cago en mi putísima madre! ¡Qué asco de juego, tío! ¿Cómo puedes estar tan fuerte un segundo y al segundo morir? Perdón, ¿eh? Nah, estoy fuerísima ya, tío. Acabo de perder la mitad de mi vida en esa tontería. Y no tengo que curarme ni nada. Tengo una runa en el escudo, pero... ¡Joder, macho! De verdad, ¿eh? Bueno. Death Rig es más o menos sencillo. Me da por culo el escudo, ya. Ah, perfecto. Bueno, sencillo no, ¿eh? ¿Cómo coño era este boss? Ahora salía y había que pegarle, ¿no? Tiene muchísima vida, tío. Tiene... ¡Joder! ¿Por qué tiene tanta vida, loco? Y esto es así todo el rato, ¿no? Hasta que me muera. ¡Hostias! No sé qué me dio. Bueno, los proyectiles, claro. Es muy complicado esto, tío. Este boss... Hombre, la luna. Este boss tiene que tener algún truco específico. Porque esto se repite 30 veces hasta que le matas. O sea, no hay una forma de dejarle stun. Bueno, he desbloqueado tres runas, lo cual está guay. Pero no hay una forma de dejarle stun para que toque el suelo y le pegues así, pa, 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 y le revientes. Porque me parece raro que esa fase tenga que repetirse 30 veces, ¿sabes? Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado. O sea, no avanzo, no avanzo. O sea, este juego me cuesta la vida. Me cuesta demasiado, es muy difícil. Nos vemos, chaito. ¡Suscríbete al canal!